Aquí vengo desde abajo batallando Y todo lo que tengo nada ha sido regalado Siempre le he chingado pa' tener lo que he dorado Aquí andamos al tirarte, saben que yo no me rajo Siempre me ha gustado salir adelante Yo no ocupo de nadie pa' montarme en el volante Siempre he sabido atorarle, tengo gusto de los grandes Pasando de arriba abajo, también sé cómo cuidarme Y me gusta pasar rato con los amigos Una contra cervecita y escuchar buenos corridos Siempre pendiente de todo, me gusta ser precavido No me gusta ser confiado, siempre andamos bien al tiro Soy tranquilo y nunca me dejo de nadie Ni el que me busca me encuentra, para eso me sobran parques No me creo más que nadie Tampoco me siento grande, me gusta que me respeten Ni he sabido respetarle Aquí vengo desde abajo batallando Y todo lo que tengo nada ha sido Y todo lo que tengo que hacer ¡Suscríbete! 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 No te pido. Como te digo. Como te digo. Como te explico. Que necesito estar en el barrio donde vivo, y la hago. Del soñar. Que sepa, el soñar que vivo ya. Ya que soñar ya. Y sepa, el soñar. Todo dice que aperta loca. Lo dice loca, y la loca. Le dice loca, y la loca. Le dice loca, y la loca. Lo dice loca, y la loca. Loca loca, loca. Lo caoda loca. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.